El que tiene algo para quemar, que queme, ¿qué daría yo? ¿Qué daría yo para estar quemando? Estoy contento y quemando Oh, 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 estoy cruzando fronteras en ti Y no hay la autoridad que me puedas usar Me quemando, oh, 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 estoy contento en quemando Oh, 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 oh Y siempre ca ARE en los palES de Madrid Y no ha sido sigo y luz a buscar la verdad ¡Me dan ganas de salir! Con dinero a disfrutar de la ciudad Sin tener que colocarle la correa su collar Y eso me lo voy Quemando Oh, 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 oh Estoy perdendo y quemando Oh, 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 oh Estoy cruzando fronteras Y voy a autoritar para que me pueda asustar Quemando Oh, 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 oh Estoy contento y quemando Oh, 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 oh Siento caer en las barreras Oh, 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 oh Estoy cruzando a buscar la verdad Pero en cuanto a nuestro plan Fijo que a algún viejo le traerás No sabemos que se asustan y les va a dar No sabemos que se asustan y les va a dar ¡Qué chucha! ¡Qué pierda!